Hay intenciones de querer firmar con ellos convenios para poder lograr mantener todas las instalaciones, no solamente el campo de fútbol, sino todas las instalaciones, llámese Camerino, llámese las mismas instalaciones donde están los espectadores y la propia cancha. La firma de un convenio con la Universidad César Vallejo no solo traería fútbol profesional nuevamente a Casagrande, sino que por las mismas exigencias de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional se mantendrían las instalaciones en buen estado con el apoyo del club deportivo. Para lograr eso debemos firmar convenios y poder tener en óptimas condiciones el campo de fútbol. El convenio no podemos firmarlo por más tiempo del que dura la gestión, pero lo recomendable sería hacerlo por un año para ver los errores que se puedan cometer, algunos arreglos, algunas controversias que se van a dar en el camino. Y para mejorar eso lo recomendable es hacer por un año. Ante la llegada del fútbol al estadio de Casagrande, las dudas surgían en cuanto al uso del campo, pues no solo el equipo trujillano lo ha solicitado, sino también los equipos locales. Hay requerimientos no solamente de la Liga Distrital propia de Casagrande, sino también de la Universidad César Vallejo, que debe actuar en este campeonato como en calidad de localía. Y ya han venido por acá los directivos de la Liga Distrital de Casagrande. Vamos a reunirnos, sería la próxima semana, para firmar con ellos un convenio y también tendríamos que hacerlo en el transcurso de la semana con los representantes de César Vallejo. No pueden jugar ambos el día domingo. Tenemos que ver la posibilidad de que sea probablemente el día sábado, tampoco podría ser el viernes por lo de las taquillas, no se ven perjudicados los equipos de la Liga Distrital de Casagrande. La participación de los espectadores en menor cantidad, porque todavía es un día laborable. El día propicio, lógicamente, es el día domingo, que es el día de descanso. Por ello, las coordinaciones se dan para que tanto fútbol profesional como amateur puedan llevarse en el estadio municipal sin ningún inconveniente. La Liga Distrital de Casagrande se lo debe atender, es dueño de casa. Y no podemos decir que tú que eres de la casa, bueno, anda por allá para que podamos atender a la visita. Creemos, al menos considero en forma muy personal, que la Liga Distrital de Casagrande debe preverse para que pueda realizar también su campeonato desde 2019 en su propia casa. Ya veremos cómo utilizamos las estrategias para poder atenderlos a ellos. No obstante, si nos remontamos al año 2014, cuando la Universidad César Vallejo asumió la administración del campo principal del estadio municipal, permitir que otros equipos utilicen esa área era muy complicado. Por ello, dicho convenio tendría que ser muy bien analizado para no dejar de lado al fútbol local. La Liga Distrital de Casagrande